Buenas tardes, señores participantes del doctorado en Administración. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigir la disertación acerca de lo que es la investigación científica. Si bien es cierto, como saberes previos, vamos a identificar algunos puntos importantes acerca de lo que vendría a ser la investigación científica. Y para entender mejor esta investigación, hemos tenido a bien determinar dos puntos principales, desde lo que era el examinar los saberes previos y propiamente encajar en lo que es la investigación científica, como parte de todo lo que sería el soporte científico a todos los investigadores. Si bien es cierto, partamos de la esencia de lo que definiríamos como epistemología. Si bien es cierto, epistemología viene del vocablo episteme, que de alguna manera nosotros podríamos identificarlo como el cuerpo científico, el cuerpo de la ciencia. Y es una disciplina filosófica que trata de todos los fundamentos y métodos que se le atribuyen al conocimiento. Si bien es cierto, esta epistemología vendría a ser uno de los pilares por los cuales nosotros vamos a establecer los lineamientos para la investigación científica. Entendemos acerca de lo que es la realidad. Si bien es cierto, citamos a algunos autores, dado el caso, por ejemplo, el señor Peter Checkland, el cual hace una distribución, llamémosle, importante en lo que vendría a ser realidad, distinguiendo de lo que es el mundo real. De alguna manera, cita lo que vendría a ser el Weltanschauung, una palabra que se utiliza muchísimo en lo que es el hablar alemán, que significa Weltans, mundo,chauung, visión, visión del mundo. Y esto le asigna el contenido de lo que vendría a ser el mundo real. En esta sesión, bueno, entendamos primero lo que vendría a ser esta realidad, para diferenciarla de alguna manera con lo que es el mundo real. La realidad, si bien es cierto, es todo lo que nosotros podemos percibir. La realidad se identifica entonces con lo que es. La realidad, básicamente, pues, podría entenderse de un concepto muy simple, de todo aquello que nos rodea, y que, si bien es cierto, permite que nosotros, pues, tengamos una idea de lo que vamos a estudiar. En el caso de la investigación científica, todo aquello, pues, que nos va a servir de cuerpo de conocimientos, pues, para que nosotros identifiquemos los problemas, dicho sea de paso, entendido como la problemología, y a partir de allí, pues, generemos todo el compendio, pues, de saberes y profundicemos esos saberes, pues, vulgares, convirtiéndolos en un saber científico, para así poder tener realmente lo que sería el aporte de la ciencia. Y este aporte de la ciencia debería, digamos, se vería identificado, pues, con la identificación propiamente, con la posición propiamente de la ciencia, como un cambio permanente. Algo que continuamente, como la realidad, está en permanente movimiento, cambio y evolución. Tal cual lo afirma Brian Wilson, aquello que tenga que ver directamente con que el cambio es lo único que se mantiene permanente en el tiempo. Si bien es cierto, esta realidad, ¿no?, analizada desde muchos conceptos previos, analizada desde, llamémosle, la participación o la creación y la aparición propiamente del ser humano dentro de lo que sería el planeta Tierra, ¿no?, entender, pues, de que a través de toda esta evolución, la realidad ha ido cambiando, ¿no? Cada uno de nosotros somos testigos de lo que hoy es para nosotros el uso de la tecnología. Y es muy cierto, pues, de que todo aquello que tenga que ver con estos cambios positivos, ¿no?, relacionados directamente, pues, con la tecnología, que vendría a ser el encaje propiamente de la ciencia, dado que la ciencia necesita parte de un cuerpo científico, un cuerpo aplicativo, y que podría darse, pues, originado por el mismo trascender de la ciencia, entendía, pues, esta como una tecnología. Y esta tecnología, pues, permitiese, de alguna manera, pues, generar esos cambios positivos dentro de la, desde cualquier organización, desde cualquier sistema en el que el hombre, pues, hace su permanencia. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos entender que la evolución, al igual que existe, pues, dentro de la misma ciencia, ha ido cambiando generación tras generación. Si bien es cierto, la ciencia propiamente, pues, se ha caracterizado porque renueva esos saberes, renueva esos conocimientos que poco a poco se van desfasando con el tiempo. Entendamos una esencia muy importante dentro de lo que debía hacer la investigación. ¿Qué cosa es el entendimiento del pensamiento? Si bien es cierto, el pensamiento es toda aquella actividad psíquica en la que nosotros, pues, las ideas o palabras que nosotros vayamos a utilizar, de alguna manera, pues, toman una conjetura, toman ciertamente un cuerpo semántico y a partir de ahí, de esa asociación consciente-inconsciente, de alguna manera, pues, genera que nosotros, pues, tengamos la idea de lo que estamos estudiando. Si bien es cierto, el pensamiento nace de lo que vendría a ser lo que posteriormente vamos a ver, el conocimiento propiamente, dado que este conocimiento, desde sus dos, digamos, tipos importantes, el implícito y el explícito, puede darnos, pues, una tendencia, ¿no?, de lo que realmente nosotros estamos queriendo abstraer de la realidad. Y es que esta realidad para nosotros, pues, es notoria, es una realidad objetiva, pero si bien es cierto, trayendo a acotación lo que hace un instante se había mencionado acerca del Hueltanchaun, esta realidad se diferencia muchísimo de lo que vendría a ser el mundo real. Dado el mundo real, como todo aquel mundo o toda aquella realidad que para cada uno de nosotros, como observadores, tenemos a bien, pues, originar dentro de lo que sería, pues, nuestro neocórtex o nuestra corteza cerebral. Y a partir de allí, entender este pensamiento como uno de los elementos importantes también del accionar de nuestro cerebro. Es así, entonces, que tenemos pensamiento, actuación y memoria. Y estos elementos también, de alguna manera, coadyuvan, pues, para lo que sería el entendimiento del conocimiento. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿de dónde parte toda esta ciencia? Porque si bien es cierto, nosotros entendemos todo lo que vendría a ser los saberes científicos a través de la concepción de algo. Nosotros concebimos, ¿no?, o damos un concepto de algo en el momento en el que nosotros hacemos o realizamos una representación intelectual de algún objeto. Un objeto, ¿no?, que podría entenderse como cualquier sistema, capturando, pues, la esencia de que todo sistema puede ser un sujeto, objeto o concepto. Y a partir de esta representación intelectual, llamémosle concepción en sí, nosotros damos un pensamiento que a través de lo que sería la representación en palabras, determinamos, pues, la forma en la que quisiera tener este objeto dentro de nuestra mente. Luego de haber examinado todas las circunstancias previas. Es así que llegamos a este punto importante. ¿Pero qué es la ciencia? Si bien es cierto, la ciencia parte de lo que sería el latín shentia, que vendría de conocimiento. Y este es todo un conjunto de métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos. Si nos ponemos a pensar en cada una de las cosas que el ser humano, a través de los años, ha ido descubriendo, a través de lo que sería, pues, la indagación y la propia pesquisa de diversos elementos, hoy en día vamos a encontrar, pues, obras fabulosas en lo que vendría a ser, pues, la identificación de la ciencia. Como dije hace un instante, reflejada en lo que vendría a ser, pues, el avance tecnológico. Y todo esto, pues, orientado a lo que sería, pues, la concepción o el cuerpo de conocimientos de toda aquella estructura de hechos objetivos y accesibles. Entonces, todo esto que nosotros vayamos a aportar como parte de un cuerpo de conocimientos vendría a ser llamado ciencia. Y cuando nosotros hacemos que toda esta ciencia traiga consigo un conocimiento ya establecido y, sobre todo, probado y comprobado, vamos a tener la posibilidad de hacer que esta ciencia se convierta, pues, en la directriz de diversos conocimientos que posteriormente se van a originar. ¿Qué es el conocimiento científico, en todo caso? No es otra cosa que la aproximación que nosotros le damos, una aproximación crítica, que si bien es cierto, se apoya en todo momento, utiliza como pilar el método científico. Y que fundamentalmente lo que trata es explicar, percibir, desde lo que sería lo más esencial posible hasta un mundo mucho más complejo. Citando al señor doctor Edgar Morin, filósofo francés, que en algún momento, pues, definió lo que vendría a ser esta complejidad. Porque si bien es cierto, la complejidad o el conocimiento científico estudia la complejidad y la relación que vayan a tener los seres humanos en todo este mundo tan complejo, valga la redundancia. Y es así que la complejidad no es otra cosa, pues, tal cual lo define el doctor Morin, como aquel conjunto de conocimientos que se ve expresado como la realidad, vista desde un punto simple a través de lo invisible complejo, como él mismo lo llama. Y que no es otra cosa, pues, de que nosotros vayamos a identificar cada uno de los elementos que si bien es cierto está contenido dentro de cada uno de los conocimientos, no solamente científicos, sino también desde el mismo conocimiento saber vulgar, el cual va a ser traducido y fermentado de alguna manera en lo que sería, pues, un conocimiento científico. Conocimiento científico que de alguna manera va a ser transmitido de generación en generación. Hablemos un poco de las características que en sí tiene el conocimiento científico. Si bien es cierto, estas características se van relacionadas, pues, a través de lo que serían algunos puntos primordiales. La objetividad, dentro de lo cual nosotros, pues, a partir de lo que sería el conocimiento y la percepción científica, lo objetivo vendría a ser algo tal cual lo estamos apreciando en la realidad. Por otra parte, tenemos la racionalidad. ¿Y qué cosa es la racionalidad? No es otra cosa que utilizar la razón como arma esencial para que nosotros podamos concebir la idea de ciencia. La sistematicidad. Cuando hablamos de algo sistemático, ¿no?, que si bien es cierto también lo refirió muy bien el señor Peter Checkland en sus libros, la metodología de sistemas blandos en acción, la metodología de sistemas suaves en acción, y este a su vez, pues, define, pues, que la ciencia se caracteriza por esta, una de estas R's que vendría a ser la replicación. Y que si bien es cierto, pues, esa replicación se ve reflejada en lo que sería la sistematicidad de todos los conocimientos que nosotros vayamos a observar y que cuando nosotros hagamos una rebobinación de estos conocimientos vamos a darnos cuenta que los resultados de todo lo que podemos haber abstraído de una investigación propiamente, ya sea cualitativa, cuantitativa, va a ser solamente el reflejo de toda una reproducción sistemática. Generalidad, porque no es otra cosa, pues, que ahondar en principios generales, concibiendo de alguna manera, pues, que esta generalidad no tiene mayor asidero que ver todos los fenómenos a través de lo que sería un punto de vista genérico, generalizando en muchos casos los fenómenos que se subyacen y de esta manera, pues, poder entenderlos a un mejor alcance. Falibilidad, por así decirlo, tenemos, pues, que la falibilidad vendría a ser uno de los componentes importantes también de la ciencia por cuanto, a través de lo que sería el propio método de ensayo-error, ¿no? Tenemos que la ciencia también tiene, pues, la posibilidad de equivocación. Es decir, nosotros podemos generar una investigación y puede ser que otra persona, posteriormente a nuestra pesquisa, vaya a entender un fenómeno desde otro punto de vista, de alguna manera, resolviéndolo o dándole explicación desde una manera completamente diferente a la que nosotros hayamos hecho en un comienzo. ¿Qué vendría a ser la técnica diferenciándose de esta tecnología? La técnica no es otra cosa, pues, que un procedimiento, conjunto de procedimientos. Si bien es cierto, pues, esta técnica de alguna manera, pues, trabaja en la mano con lo que sería, pues, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y es más, todo esto, pues, podríamos tener que como técnica son aquellos procedimientos que yo podría utilizar, pues, para poder resolver algún fenómeno y poderle darle una explicación lo más certera posible. Mientras tanto, la tecnología no es otra cosa, pues, que la aplicación ya de estos conocimientos, instrumentos, métodos técnicos y sobre todo investigaciones que podrían haber sido en un gran porcentaje aplicadas, de tipo aplicada, ¿no? Ser empleadas de alguna manera, pues, en los sectores, ya sea industrial u otros sectores en los que el ser humano, pues, realiza su investigación o realiza propiamente, pues, su encauce. Los métodos básicos de la investigación. Si bien es cierto ya hemos visto hasta este momento aquello que vendría a ser la concepción en sí de la investigación científica. Existen los métodos básicos de la investigación que si bien es cierto son muy importantes dado que toda ciencia para haberse iniciado como una investigación científica en un primer momento, un trabajo de investigación, ha tenido que utilizar, pues, algunos métodos. Existen dos métodos, digamos, los más divulgados y los más utilizados que vendría a ser el método de la inducción y el método de la deducción. Y esto parte de la esencia, pues, de que nosotros partimos de lo específico a lo general y de lo general a lo específico. Dado es el caso que nosotros podemos tener desde una simple investigación, una simple aplicación, poder llegar al entendimiento de una realidad completamente compleja. Y, por otro lado, podemos tener que esa ley que podríamos haber encontrado en algún momento podría ser aplicable a distintos campos de acción y, por qué no decirlo, a distintos sectores, haciendo, pues, que esta ciencia afiligrane, pues, sus principios reduccionistas y no actúe, pues, de esta manera, pues, con un paradigma demasiado sesgado, sino, al contrario, pues, que tenga en sí la concepción sistémica y holística que uno espera, digamos, de la investigación científica. Las funciones de la ciencia básicamente son la de describir, explicar, y de predecir. Pero, ¿describir qué cosa? Describir de la manera más simple todo aquello que nosotros podemos estar viendo en la realidad. Desde esta perspectiva, nosotros buscamos, pues, describir cada uno de los fenómenos con todos los sistemas que estarían inmersos. Dicho sea de paso, esto nos permitiría ver de alguna forma, pues, el fenómeno desde diferentes puntos de vista y, ¿por qué no decirlo? Hacer que la ciencia tenga este papel sistémico y entender, pues, que todos estos fenómenos que vayan a ocurrir dentro del ambiente se originen, pues, en base a una explicación multi-inter-transdisciplinaria. ¿Explicar qué cosa? Explicar, a partir de lo que sería la descripción de estos fenómenos, explicar cada uno de estos con los argumentos necesarios y suficientes para poder establecer diferentes relaciones causales. Es decir, a partir de lo que sería las investigaciones clásicas descriptivas en las cuales teníamos una investigación causa-efecto, entender, por ejemplo, que cada uno de los fenómenos que vayan a ocurrir en la ciencia son, llamémosle, complejos por naturaleza y, sobre todo, tienen que buscar a través de una función de la ciencia que es la explicación, saber entenderlos, saber entender cada una de las relaciones que existen entre las variables que, de alguna manera, pues, normalizan el propósito de la investigación. Y predecir, por último, vendría a ser aquello que nosotros tratemos de explicar lo que puede ocurrir en el futuro a través de lo que sería, pues, la deducción. ¿Y cómo es esto? Saber perfectamente que lo que nosotros está, un fenómeno que a nosotros nos puede estar pasando en la actualidad, poderlo ver de alguna manera, pues, de acá a un cierto tiempo como algo que puede ser contraproducente para otros fenómenos más u otros sistemas. Y es así que nosotros utilizamos este paradigma de la deducción con el único fin de predecir el conocimiento de la ciencia. Muy bien. Entonces, llegamos aquí a esta última parte ya en la cual tengo a bien dirigir lo que serían, pues, algunas conclusiones del trabajo. Si bien es cierto, la investigación es un proceso por el cual damos alivios a situaciones que ciertamente se encuentran en un estado entrópico, entendiendo esta investigación como todo aquel proceso por el cual nosotros entendemos y damos alivios a todo lo que serían los sistemas que se encuentran en cierto grado de entropía, entendiendose la entropía como el grado de desgaste, caos, desorden. Si bien es cierto, por otra parte, otra conclusión que me tomé el atrevimiento de considerar es que existe una urgencia por investigar. Es así, señores doctorandos, ¿no?, que ustedes se encuentran en la obligación de investigar y permitir de alguna manera, pues, los elementos necesarios, pues, para que lo que hoy llamamos diferentes componentes sociales, llámese educación, salud, meramente, pues, todos los estamentos que puedan existir dentro de lo que serían los organismos sociales del propio Perú, a partir de ello generar y generalizar entornos lo suficientemente capaces que permitan, pues, dar una solución a cada uno de los problemas que se tienen. Y hemos visto por toda la disertación que en todo momento estoy haciendo uso de lo que sería el término holístico, es decir, no pensemos solamente en investigaciones que busquen un fin reduccionista, sino también investigaciones que traten de alguna manera entender lo que sería una capacidad integradora, es decir, resolver desde múltiples frentes lo que sería un problema en estudio. Y a partir de esto, y lo que vaya a pasar con su trabajo de investigación, planteemos una cultura que apoye la investigación. Si bien es cierto, uno de los pilares más importantes por el que se sostiene en nuestra sociedad es la educación. Pero esa educación no viene sola, si bien es cierto, trabaja de la mano con lo que sería toda una sociedad de la investigación. Entonces, es necesario que nosotros propongamos una nueva sociedad peruana de investigación, en la cual se vea reflejado desde el mismo pregrado a diversos estamentos, por ejemplo, y carreras universitarias, en las cuales los alumnos sepan muy bien las directrices que todo esto acarrea consigo lo que sería el proceso de la investigación científica. Como actividades, si bien es cierto, se va a dejar un pequeño trabajo en la cual nosotros vamos a resolver cuáles son los principales problemas que se enfrentan hoy en las organizaciones. Y es así como nosotros a partir de esta pregunta podamos saber qué tecnologías pueden ser utilizadas para la mejora del proceso administrativo y ver, por ejemplo, cuál vendría a ser aquellas premisas por las que debería centrarse y sostenerse nuestra organización. Entonces, todo esto vendría a ser preguntas y actividades que no solamente estoy muy seguro que los doctoranos en administración deben resolvérselas, sino cada una de las personas que son actores directos de investigación. Y si bien es cierto, todo esto nos va a permitir de alguna manera afiligranar nuestros conocimientos y entender mejor la realidad peruana. Con todo esto, lo único que me permitiese es asignarles el fin y el propósito de realizar todo un punto, llamémosle, toda la investigación, todo el esquema general de la investigación a fin de que en un primer plano nosotros realicemos todo lo que sería el plan de tesis y posteriormente llegar al alcance de lo que sería nuestro informe de investigación. Muy bien, es todo cuanto puedo dar en la disertación del día de hoy. la verdad que me siento muy honrado de haber estado frente a ustedes ante esta grabación y espero que todo lo que pude haber dicho durante esta disertación sirva de motivación para que cada uno de ustedes sepa lo importante que es la investigación y sobre todo que siembren ustedes no solamente en las clases sino en el momento en que ustedes tengan alumnos a su cargo siembren este paradigma y el interés sobre todo de la investigación. Muchísimas gracias a todos buenas tardes permiso